Hoy me he remontado al juramento de tu amor en esas hojas Con el romance de un creyón y estrecho el divino recuerdo De esa intrépida infantil que entre dos besos me revelaba un universo Solo allí me he sentido completo, un ser eterno, el habitante de tu afecto Solo allí en un segundo entiendo lo que es el amor Es infinito recordar tu amor que fue Ese milagro de tus ojos de cargo Esa explosión de ansiedad que viene de adentro Ese tormento que se enciende en cada dios Tu amor duró, lo que un suspiro en la nostalgia de mi voz Fue un solo instante tan profundo y tan completo Que entre dos besos da refugio a un corazón Tu amor que fue Hoy me he remontado al juramento de tu amor en esas hojas Con el romance de un creyón y estrecho el divino recuerdo De esa intrépida infantil que entre dos besos me revelaba un universo Solo allí me he sentido completo, un ser eterno, el habitante de tu afecto Solo allí en un segundo entiendo lo que es el amor Es infinito recordar tu amor que fue Ese milagro de tus ojos de cargo Esa explosión de ansiedad que viene de adentro Ese tormento que se enciende en cada dios Tu amor duró, lo que un suspiro en la nostalgia de mi voz Fue un solo instante tan profundo y tan completo Que entre dos besos da refugio a un corazón Tu amor que fue Que entre dos besos da refugio a un corazón Tu amor que fue Que fue Que fue Que fue Que fue Que fue Que fue